u, u, x, 2, 0, v, x, menos 2, 1, te vas harta no te preocupes, te ves acá que te vas harta w, 2, menos x, menos 4x, 3 vectores de R3 determina los valores de x ay, Dios mío ¿qué? a mí mira el perro esto sería 8x cuadrado más 4 más x cuadrado más 8x cuadrado qué cosa más fea, ¿no? ¿tú te has equivocado en algo? no, no, te habré equivocado 27x cuadrado qué cosa más fea, ¿eh? no, es que me he despreciado el número ¡Hala! Además que no tiene solución No tiene solución O sea Es que te preguntan Para que los vectores son linealmente independientes Son siempre linealmente independientes Siempre lo son Ojo cuidado que lees Porque tú siempre vas pensando Yo voy pensando independiente No, te piden que sea independiente Haya los valores de X para que los vectores sean Son ortogonales 2 a 2 ¿Cómo? 2 a 2 O sea, que este tiene que ser ortogonal con este Para que sean ortogonales o perpendiculares El producto escalar Tiene que ser 0 ¿Qué has dicho? ¿Has dicho 1? 0 ¿Has dicho 1? He dicho 0 ¿Has dicho 1? ¿Has dicho 0? He dicho 0 Pues por aquí Para más 2 y menos 2 V y V son ortogonales Ahora vamos con V y W Yo te juro que a mí me ponen esto en un examen Yo me levanto y me voy Porque es gracioso Porque tú sabes que nunca lo haría Tú cuando ve un problema Tienes así Qué fácil Anda ya Ya estamos con los miedos absurdos Es azul Uy Aquí da 0 Estos siempre son ortogonales Varga lo que varga X Siempre orto Bueno, me voy a poner ortogonales Porque me puso un argentino Y me voy a decir ¿Qué dices? Orto Orto es un insulto Una palabra fea Y ya el orto Nos da lo que es el orto ¿Orto? Sí, el orto ¿El orto no? No ¿Se va a meter esto por el orto? Ah Qué poca cultura tiene la juventud De verdad Sí, todavía cultura argentina Hombre, cultura, ¿no? Hay que enriquecerse con las aportaciones Y esto también son siempre ortogonales O perpendiculares Y ya me queda uno Y ahora te saco a ti Dos o tres minutos